¿Ya se ve la pantalla? Sí. Bueno, mi nombre es Rivera Cano Paola Berenice y el día de hoy les voy a hablar de melanoma. Bueno, iniciando con qué es el melanoma, tenemos que es una neoplasia maligna que se origina en los melanocitos epidérmicos, dérmicos o del epitelio de las mucosas. Va a afectar principalmente a la piel en un 90%, pero también puede afectar a los ojos en un 9%, presentándose principalmente en la capa interna, en la coroides, y es muy raro que afecte al iris. También puede afectar a las mucosas en un 1% y le vamos a encontrar como una neoformación pigmentada, plana o exofítica. Pero no hay que quedarnos solo con esto, porque como vamos a ver más adelante, existen diferentes subtipos que no siguen como solo esta regla. Bueno, en cuanto a datos epidemiológicos, tenemos que en los países latinoamericanos se reporta una incidencia baja de 4.5 por 100.000 habitantes y en México va a ocupar el tercer lugar entre los cánceres de piel con el 14.1%. El melanoma afecta a ambos sexos, pero va a ser más frecuente en mujeres. La edad promedio, bueno, se registra entre los 20 a los 60 años con un predominio en dos picos, uno de los 30 a los 40 años y otro de los 60 a los 70 años. En hombres, la ubicación más frecuente es en el tronco y en las mujeres en las extremidades. Entonces, también encontré que en un reporte de la OMS al año se notifican 160.000 casos de melanoma. Bueno, tenemos que el melanoma va a ser multifactorial, es decir, que no hay como una causa muy bien establecida, pero puede presentar diferentes factores de riesgo. Primero, tenemos a los genéticos, donde nos dice que la frecuencia del melanoma familiar va a ser del 8 al 12%. Los genes principales de elevada penetrancia responsables de las formas familiares va a ser el CDKN2A y el CDKN4 en menor medida. Tenemos que lo que va a ser el CDKN2A es que va a codificar para las proteínas de supresión tumoral, para P14 y para la P16. Y P16 es la que se ha visto más implicada en el melanoma. Y bueno, va a presentar mutaciones en el 10% de los casos de melanoma esporádico. También puede haber mutaciones en genes implicados en la melanogénesis, en el ciclo celular y en la reparación del ADN, lo que le va a conferir un riesgo más elevado al paciente de presentar el melanoma. Otro gen que también podemos ver implicado es el PRAP, que de acuerdo a estudios es como el que tiene más prevalencia en el 40 al 50%. También está el RAS en el 25% y bueno, también se relaciona con el HLA-A1. Y bueno, también leí que las mutaciones pueden ser múltiples, es decir, que varios genes pueden estar mutados y no solo uno. En los factores medioambientales tenemos que el mayor riesgo se relaciona con el número de episodios agudos de quemaduras intensa por luz solar. También como que en la niñez, antes de los cinco años, la exposición solar sea muy prolongada. El uso de fuentes artificiales UVA, en especial las cabinas de bronceado, ya que el Centro Internacional de Investigación sobre Cáncer ya lo confirmó como un carcinógeno. En los factores fenotípicos tenemos al fototipo 1 y 2 de Fitzpatrick, como ya hemos visto, que van a ser los individuos que presentan piel clara que no se broncea, cabello rubio o pelirrojo, félides, ojos azules o verdes. También el antecedente de cáncer de piel no melanoma, el síndrome del nebo displásico familiar y el género derma pigmentoso. También que presente un número elevado de nebos, en especial nebos de gran tamaño, como habíamos visto, me parece más de 50, es cuando confiere riesgo. Y la presencia de nebos atípicos, atípicos se refiere a que haya un cambio de coloración en esto, que sean asimétricos y, bueno, diferentes características. Y más de cinco nebos atípicos va a conferir un riesgo seis veces superior al melanoma. También encontré que puede iniciarse a partir de un nebo displásico de uno congénito gigante o de un léntigo maligno. Bueno, también encontré una clasificación sobre los genes implicados, como les mencioné, BRAF, que va a ser el que se presenta en mayor número, del 35 al 50%, y que se relaciona también con una mutación en nebos benignos, y va a estar presente característicamente en pacientes jóvenes. Otro gen es el RAS, que se presenta del 10 al 25%, y va a estar asociado con un alto índice mitótico, y se asocia principalmente al subtipo nodular. Y a los tumores gruesos, por así decirlo, o sea, que invaden más. Otro gen es el NP1, con un 14%, y que se presenta en pacientes ya grandes, y que tenga una carga mutacional alta. El triple WT en un 10%, que se relaciona con la exposición a UVA, una alteración en el número de copias, y se relaciona principalmente con los subtipos acral y de mucosas. Y bueno, también vemos como un poco sobre lo del tratamiento, que en el BRAF, pues va a ser una combinación de inhibidores del BRAF y del MEG, y del RAS, inhibidores de MEG, que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, vemos que se va a caracterizar por ser una tumoración pigmentada, cuyo color varía de café oscuro a negro, con salida de pigmentos hacia la piel circunvecina y de bordes irregulares. También tenemos que puede presentarse, que sea eritematoso, sin pigmento aparente, pero es menos frecuente, y es lo que conocemos como melanoma amelánico. Al principio, la superficie va a ser lisa, pero después puede ulcerarse y cubrirse de costras melicéricos sanguíneas. El paciente también puede presentar ardor o prurito y lesiones satélite. Este es de evolución muy rápida y progresiva, esto también dependiendo del subtipo, y tiene una gran tendencia a metástasis. Esta metástasis puede ser linfática, que sea hacia ganglios o tejidos, o por vía hematógena, hacia vísceras, que principalmente se va a afectar a pulmones e hígado. Y bueno, encontré que en México afecta a extremidades inferiores en el 50%, al pie en el 53%, a la cabeza en el 23%, al tronco en el 13%, a las extremidades superiores en el 12% y al cuello en el 2%. Bueno, en los casos para la hemogénesis, ese depender del crecimiento que tenga la neoplasia, vamos a tener dos crecimientos, que es el radial y luego vertical. El radial nos habla de la propagación horizontal de la lesión dentro de la misma epidermis, que como vemos en la primera imagen aquí, que sigue siendo dentro del epidermis. Y conforme va avanzando, ah, bueno, que aquí las células parecen tener, bueno, carecen de la capacidad para metastasizar, y bueno, el crecimiento vertical, que es cuando invade las capas en formas de masas expansivas. Aquí, y que viene precedida por un nódulo y que se va a correlacionar con un alto potencial de metástasis. Es decir, que entonces cuando tenemos un crecimiento vertical, confiere un mayor riesgo. También puede presentar regresión histológica en un 20 a un 35%, aunque, ¿a qué nos referimos con esto? Pues que la disminución o la desaparición del tumor se ha sustituido por fibrosis, que haya presencia de melanófagos, inflamación y neofarmación vascular. Y bueno, en la clínica lo vamos a apreciar como áreas de despigmentación. Bueno, ya empezando como tal con los últimos dos, vamos a tener al léntigo maligno o melanosis precancerosa de Ducreil, o también conocida como peca melanótica de Hutchinson. Este va a ser el menos agresivo y se relaciona con la exposición solar, por lo que va a estar presente en las zonas expuestas al sol, como cara y cuello, y representa el 10% de los melanomas. Se va a presentar después del sexto diseño de la vida, iniciando como una lesión plana de color café, que va a crecer con lentitud y que muestra elevaciones oscuras con hiperkeratosis y inseración. Bien, después tenemos al melanoma de extensión superficial, que, ah bueno, del léntigo también encontré que, lo conocemos como léntigo cuando invade solo epidermis, o sea es que es in situ, y como melanoma léntigo maligno cuando empieza a invadir hasta la dermis. El melanoma de extensión superficial, que va a ser el más común en el 40 al 50% de los melanomas, y que mide unos 2.5 centímetros de diámetro, es una lesión plana, y a menudo arciforme, de bordes y pigmentación irregular, de color café rojizo, azul grisáceo o negro, y bueno, también en los hombres se presenta principalmente en espalda y en las mujeres en piernas. Después tenemos al melanoma nodular, que va a ser la forma más agresiva, ¿por qué? Porque como les mencioné, este melanoma no tiene como tal un crecimiento horizontal, sino que desde un inicio el crecimiento va a ser vertical, como les mencioné, pues tiene más riesgo a que haya metástasis, por eso que es más agresivo. El melanoma nodular va a representar del 10 al 20% de los melanomas, y se presenta como una placa de tumoración semiesférica de aspecto nodular de más de 6 milímetros, de color café azul oscuro o igual o negro, de superficie lisa, también puede haber ulceración, formas vegetantes de bordes irregulares. Por otro lado tenemos al melanoma amelánico, que casi siempre va a ser tumoral de color rosado, el 1 al 5% está oculto, y se va a observar solo cuando haya metástasis, y ganglionar principalmente en un 60%. Después tenemos al melanoma acral antigenoso, que va a ser la forma más frecuente en México, que también predomina en la raza negra en un 60% y en los asiáticos en un 29%. Afecta a las palmas de las manos, a las plantas de los pies o falajes distales, también puede ser periungual o supungual, y va a producir manchas pigmentadas irregulares de crecimiento radial, y da lugar a una banda pigmentada ancha con pigmentación del pliegue unguial, lo que conocemos como signo de Hodgson, como vemos en la imagen, la pigmentación unguial. Y también puede, bueno, afecta principalmente al dedo gordo y al pulgar en la mano, presenta paroniquia o distrofia unguial en algunos casos. El siguiente es el melanoma de mucosas, que el aspecto clínico e histopatológico va a ser muy similar al cutáneo, se presenta como una lesión pigmentada, en la boca afecta principalmente al paladar y a la mucosa gengival, pero como les mencioné, pues también puede aparecer en conjuntiva, en intranasal, genital y anorectal. Otras variantes que el libro mencionaba como variantes claras, está el melanoma desmoplásico o neurotrópico, que va a afectar a ancianos, predomina en varones y en las zonas expuestas al sol. Se presenta como una placa esclerótica o amelánica, con agresividad local y recurrencias frecuentes. También presenta fibrosis con células epitelioides y fusiformes. El melanoma neboide y spitzoide, que van a simular al nebo melanocítico y un nebo de spitz, que son como los que vemos en la imagen. Bueno, incluso encontré que el nebo de spitz era igual una neoplasia melanocítica que aparecía en la infancia y que se presentaba en la cara o en las extremidades. Otra clasificación igual que encontré es, primero tenemos a los melanomas que se asocian con daño solar. En el 1 tenemos al melanoma de extensión superficial, que se relaciona con una baja exposición solar. Cuando hay una alta exposición solar, al lentigo maligno. En el 3 tenemos al melanoma de esmoplásico. En la parte B vamos a tener a los melanomas que no están asociados con el daño solar, como tenemos al melanoma de spitz, al melanoma acral, al melanoma de mucosas, a los melanomas que crecen sobre un nebo congénito, el melanoma que crece sobre un nebo azul, y el melanoma uvel. En el apartado C vamos a tener el melanoma que puede ocurrir ya sea con presencia de daño, o sea, de exposición solar prolongada o no, o sea, que puede presentar cualquiera de los dos, y va a ser el melanoma modular. En el diagnóstico vamos a tener que se realiza en dos etapas. Primero, la identificación de las lesiones, que éstas sean suficientemente sospechosas para que justifiquemos un control histológico y el análisis histológico propiamente. También hay que recordar que hay que hacer una historia clínica completa, mencionando los antecedentes familiares, que la exploración física también sea completa, no solo como de la piel expuesta, porque como mencioné también, afecta a las mucosas, entonces también hay que hacer una exploración de mucosas. En el diagnóstico vamos a hacer uso de diferentes herramientas, el ABCDE del melanoma, que ya habíamos visto un poco en las clases pasadas, que la A se refiere a la simetría, es decir, como vemos en la imagen, si dividimos la lesión, que las dos mitades no encajen, el B cuando hay bordes irregulares o desiguales, C, que la coloración sea irregular, que se presenten múltiples manchas que cambian, que sean negras, marrones, rojas, azules o rosadas. En el T, de diámetro, que sea mayor de 6 milímetros. E, en la evolución, es decir, que si viene el paciente y nos dice que tiene un lunar que le ha crecido de tamaño en los últimos meses, o si se asocia a síntomas como sangrado, sucuración o prurito. Otra herramienta de la que podemos hacer uso es de la 7 Checkpoint List del Reino Unido, donde nos divide a criterios mayores y criterios menores. En los criterios mayores vamos a tener el cambio de tamaño, una forma irregular y una coloración irregular. Para cada uno vamos a dar dos puntos. Por otra parte, tenemos a los criterios menores, que abarca que el diámetro sea de 7 milímetros o más, que haya inflamación, que haya sucuración, o que haya un cambio en la sensación. Para cada uno de estos vamos a dar un punto. Y al final tenemos que si la puntuación es de 3 o mayor, vamos a catalogar la lesión como sospechosa. Otro es el signo del patito feo, que realmente vi que es como más al ojo clínico. Es decir, que si comparamos las lesiones, una de ellas va a sobresalir, porque va a ser como irregular, va a presentar la coloración o una simetría, y esa es la que denominamos como signo del patito feo. Bueno, pero algo que hay que aclarar es que no hay que guiarnos solo con esto. Es decir, que no, o sea, esto no va a ser pato necumónico, no va a ser solo con esto, ya que podemos encontrar lesiones que no presenten a lo mejor alguno de los criterios, y no por eso lo vamos a descartar como riesgo de melanoma. Bueno, en la dermatoscopía vamos a tener que es un método de examen complementario no invasivo, que va a tener una semiología propia que se basa en lo observado. Y bueno, se ha señalado que hay una precisión diagnóstica del 50 o más del 90% cuando observamos áreas de color gris azul, patrón vascular, red de pigmentos atípicos, pigmentación difusa con puntos y glóbulos con condensación irregular, interrupción repentina en la periferia, patrón de regresión y extensión radial del pigmento. Bueno, en la parte de lo de regresión encontré que hay dos tipos, la blanca, que es cuando se presentan áreas blanquecinas sin aspecto pseudo cicatrizal, y que va a ser como más hipocrómico que la piel de alrededor, como vemos en la imagen, en el cuadrito. Eso podría ser un patrón de regresión. Y lo otro es la regresión azul, que es cuando se presentan múltiples puntos azul grisáceos, y también conocidos como puntos en pimienta, que nos habla de melanofagia, como la imagen B en el circulito. No sé si se alcanza a ver muy bien, pero hay como un punteado. Y bueno, la dermatoscopía digital también nos facilita que haya una monitorización y un seguimiento en la evolución de los nevos, o un reconocimiento temprano en pacientes que presenten factores de riesgo. Bueno, ya hacemos la biopsia, que sea de preferencia incisional, y si es una neoplasia grande, puede ser incisional, y se va a realizar del lugar más elevado o oscuro. Y bueno, si es un melanoma acral, la biopsia se realiza de la matriz ungueal, y si hay daño subungueal, se tiene que retirar la lámina ungueal para hacer la biopsia. Bueno, ya que tenemos la biopsia, debemos especificar el tipo histológico, si hay presencia de ulceración, atipio celular y el índice mitótico, si hay áreas de necrosis, si hay invasión vascular o neural, el índice microscópico de Preslow, y la clasificación de CLAR que vamos a ver más adelante. Bueno, la clasificación de Preslow se va a realizar con un micrómetro adaptado al microscopio, y nos habla de los niveles de invasión de la neoplasia. En el Preslow 1 tenemos que invade a más de un milímetro, menos de un milímetro, perdón, en el 2, que invade de 1 a 2 milímetros, en el 3, más de 2 milímetros a 4 milímetros, y en el 4, cuando la invasión es mayor a 4 milímetros. Otra clasificación de la que hacemos uso es de CLAC, que va a ser 1, cuando la invasión es intradérmica, o sea que sigue siendo dentro de la epidermis, 2, cuando la invasión empieza a invadir a la dermis papilar, 3, cuando la invasión es total en la dermis papilar, y 4, cuando empieza a invadir la dermis reticular, y 5, cuando invade hasta la hipodermis. Bueno, otros estudios que podemos hacer uso es la confirmación y diagnóstico, las técnicas de inmunostroquímica, como la del anticuerpo monoclonal HMB45. Vi que este es el que comúnmente se utiliza, pero existen otros, como el S100 y el MART1. También, otra forma de comprobar la presencia o ausencia de metástasis ganglional, es la técnica de mapeo linfático intraoperatorio, para detectar el ganglio sentinela. Y bueno, el ganglio sentinela va a ser como el ganglio hacia el que drena en el área de la lesión, pero este lo vamos a mandar a hacer cuando el melanoma sea de un espesor intermedio, y también cuando haya presencia de ulceración, y que haya un presleu de más de un milímetro. Bueno, también lo justificamos cuando en la exploración física encontramos, no sé, inflamación de ganglios, o en el estadio 3, que vamos a ver un poco más adelante de qué trata, aquí también podemos hacer uso de ultrasonido de ganglios, de un ataque y una resonancia magnética. Bueno, en lo que va a consistir esta técnica del ganglio sentinela, es que se va a inyectar azul patente 5, o azul de isosulfán, por vía intradérmica en el área de la lesión, y va a permitir identificar el ganglio de 5 a 10 minutos, hace colorear, como vemos aquí en la imagen, el ganglio. Y bueno, encontré que el 20% de los pacientes con melanoma va a presentar ganglios sentinela positivo o no afectado, y se relaciona con un peor pronóstico. Bueno, en la clasificación de los estadios del melanoma por la American Joint Cometed Cancer, que igual ya es como que lo habíamos visto un poco, que T nos habla de si el tumor es in situ, T1 cuando el índice de Preslow es mayor a 1, A cuando no hay ulceración y mitosis, y B cuando hay una ulceración o una mitosis, T2 cuando igual el índice de Preslow es de 1 a 2 milímetros, T3 cuando es de 2 a 4, y T4 cuando ya el índice de Preslow, o sea, de invasión es mayor a 4 milímetros. En la N tenemos los ganglios afectados, si no hay ninguno es en 0, si hay N1 pues hay un ganglio afectado, y tenemos la carga metastásica en el ganglio, que va a ser A para micrometástasis, B para macrometástasis. En N2 cuando hay de 2 a 3 ganglios afectados, y en la carga tenemos A cuando es micro, B cuando es macro, y C que la metastásica está en tránsito, o es satélite sin ganglios afectados, y N3 pues cuando ya hay 4 o más ganglios afectados. En la M nos habla pues propiamente de la metástasis, 1 a si hay metástasis a distancia en la piel o tejido subcutáneo, M1 cuando invade, bueno cuando la metástasis ya llega a pulmón, y el M1C cuando ya hay cualquier metástasis a distancia o a bíceps, bueno como hígado. Y bueno, esta también es otra clasificación donde ya agrupa el estadio, como les mencionaba, ya se, bueno, junta todos los estadios, y los clasifica, en un estadio clínico. Es muy relacionado al otro. Y bueno, en cuanto al pronóstico, tenemos que el melanoma study group de la OMS, lo ha considerado, ha considerado 3 grupos. Uno, va a ser el de riesgo bajo, cuando el melanoma es in situ o delgado, que es de menos de un milímetro de profundidad. Aquí tendríamos un Breslob 1. Cuando el riesgo, B, cuando el riesgo es intermedio, cuando hay un grosor de 1 a 4 milímetros, y el riesgo de que haya una metástasis ganglionaria es del 20 al 40%, y que haya una metástasis a distancia del 20%. Bueno, aquí podemos hacer uso del ganglio o sentinela, pero no nos va a aumentar esto la supervivencia. Lo que nos va a ayudar es que nos permite clasificar el estadio del melanoma y seleccionar el tratamiento idóneo para el paciente. El C, tenemos un riesgo alto, que es un melanoma grueso de más de 4 milímetros, y que puede haber metástasis a distancia en más del 70%. También hay unas predicciones de supervivencia de a los 5 y a los 10 años. Igual vi que en internet hay como algunas calculadoras que te lo sacan, igual que están basadas en lo de la American Curing Committee on Cancer. Y bueno, lo clásico de acuerdo al estadio es la supervivencia. Como en todo, si detectamos el melanoma en un estadio no tan avanzado, pues va a tener mejor supervivencia que un estadio que ya está muy avanzado, donde la supervivencia es incluso menor al 10% a los 10 años. Bueno, encontré también que si tienen carga metastásica, la supervivencia es menor al 50%. Y cuando esta metástasis es a distancia, la supervivencia a 5 años es menor al 10%. Bueno, tenemos en cuanto al tratamiento, que el tratamiento quirúrgico va a ser la única posibilidad de curación y que de acuerdo a que realicemos la biopsia, bueno, realizamos la biopsia y sale positivo para melanoma, el tiempo que tenemos para realizar la cirugía es de una a dos semanas. Y el índice de Preslow también es muy útil aquí porque nos permite identificar los márgenes quirúrgicos. Si hay un melanoma in situ, el margen quirúrgico va a ser de 0.5 a 1 centímetro, de 0.1 a 1.99 milímetros del índice de Preslow. El margen quirúrgico es de 1 centímetro y si el índice de Preslow es mayor a 2 milímetros, el margen quirúrgico va a ser de 2 centímetros. También encontré que podíamos hacer uso del MOS, como ya habíamos visto un poco, pero que esto realmente se utilizaba solo para conservar tejido sano en áreas estéticas. Y bueno, en la etapa 3, no hay como un tratamiento ya eficaz para el melanoma y tampoco me metí mucho porque decía que el tratamiento con negrado y electrodisectación era muy controversial en el melanoma. Y bueno, cuando el melanoma ya presenta metástasis a distancia, el tratamiento va a ser a base de la carbacina, que lo que hace es inhibir el crecimiento de las células, inhibiendo la síntesis de ADN. Y, o con interlucina 2, que lo que va a hacer es que estimula la activación de otras células del sistema inmune, principalmente de linfocitos TSD8 y de linfocitos NK. Y bueno, también conforme hemos avanzado, se ha visto que hay una mejoría temporal de supervivencia utilizando anticuerpos monoplonales, como el ipilimumab, que se utiliza como para los melanomas con metástasis diseminada y lo que hace es potenciar la respuesta inmune a base de los linfocitos T. Otros, como igual habíamos visto, los inhibidores del BRAF, entre los que están Bemura Nefib y Dabra Fenip. Y lo que hacen, pues es inhibir como tal a BRAF, lo que hace que disminuya el tamaño del tumor y desacelere el crecimiento. Otro es el trametinib, que lo que va a hacer es inhibir a la MEC, que se va a comportar como un inhibidor alostérico de la actividad celular por mitogénesis, que va a regular la actividad de las sinasas. Otro es el imatinib, que inhibe a la C-KIT, bueno, a la tirosina sinasa, y se usa principalmente para el melanoma acral y el de mucosas. Y bueno, la quimioterapia se va a reservar para casos de imposibilidad o fracasos en la inmunoterapia. Igual en la inmunoterapia podemos hacer uso de dos, bueno, de dos anticuerpos, como vimos, los inhibidores del BRAF con los inhibidores del MEC, pero igual los anticuerpos monoclonales aún están en investigación. Y finalmente, en la profilaxis, vemos que debe haber una vigilancia posterior y una educación ante el diagnóstico de melanoma para el paciente. Debemos establecer los grupos de riesgo y mantener una vigilación de ellos. El uso de protección contra la luz solar, que es muy importante, no solo para el melanoma, como hemos visto, pero igual es como, como está muy relacionado, pues es como base también. y el uso de filtros y la exéresis precoz de las lesiones sospechosas. Y bueno, esa es mi bibliografía. Ok. Muy bien, doctora. Nada más hay algunas cuestiones que quisiera puntualizar. Bueno, en sí, el melanoma es un tumor maligno, como ya vimos, de, este, muy, como su nombre lo dice, bueno, hace muchos años le pusieron melanoma maligno, pero bueno, actualmente lo llamamos melanoma. Si, si alguien tiene melanoma, entendemos que es una enfermedad sumamente agresiva. Es una enfermedad en donde el tumor tiene sus vías de diseminación altamente efectivas y frecuentemente da metástasis. A ver, doctora Paula, ¿de dónde se originan los melanocitos? ¿Cuál es su origen embriológico? De la cresta neural. Exactamente. Y, este es el motivo por el cual se cree que tienen un comportamiento biológico distinto a los carcinomas que vimos antes, como el epidermoide y el vaso celular. O sea, estos últimos dos tumores, o sea, el cáncer de piel no melanoma, se origina del epitelio. ¿Y qué origen tienen las células epiteliales, doctora? Del ectodermo. Exactamente. Entonces, aquí es la gran diferencia entre las células que tienen la capacidad de tener migración desde nuestra vida embriológica, desde la cresta neural a cualquier órgano, a las células epiteliales que están localizadas, pues ahí no se van a ningún lado, simplemente se desarrollan en los epitelios correspondientes. Entonces, esta es la gran diferencia por la cual se cree, se cree porque son teorías, en realidad nadie sabe por qué el melanoma tiene ese comportamiento tan agresivo, pero el origen embriológico se cree que es una de las teorías por las cuales el melanoma puede tener esa diseminación tan agresiva porque se va por vía linfática, por vía hematógena y por contigüidad, es decir, se va a las estructuras vecinas, pero también a órganos a distancia. Por eso se ha hecho todo este estudio de proceder a los estudios de extensión de los pacientes mediante el ganglio sentinela que no es exclusivo del melanoma, también se hace para otros tumores como de mama, epidermoides también, para algunos tipos de, para algunos otros tipos de tumores también se estudia el ganglio sentinela. Bueno, el ganglio sentinela en sí que es, doctora, ¿cómo lo hacían? Rápido, resumenos lo que nos expusiste ya. ¿Cómo se hace más o menos la técnica? Ah, bueno, va a ser el ganglio sentinela de la zona, bueno, es hacia donde drena la zona de la lesión y lo que se hace es que se inyecta un, el azul patente 5 y, bueno, en el área de la lesión y de 5 a 10 minutos es cuando se colorea, bueno, se tiñe el ganglio y es cuando lo denominamos como un ganglio sentinela positivo. Sí, exacto, entonces se puede teñir con un, con un colorante desde azul de metileno de cualquier variante que se utilice para, para hacer esta técnica o con material radioactivo y eso nos, por métodos de, de radiológicos pues ya se puede determinar hacia dónde va el principal drenaje linfático, se extirpan los ganglios y se analizan para precisamente como, como el primer órgano de, de relevo este, de lo, de las metástasis se estudian esos ganglios, se extirpan y se, eh, determina si hay metástasis de melanoma o no, pero recordemos que el melanoma también se disemina por vía hematógena, así es que algunas personas creen que es controversial hacer el ganglio sentinela porque, pues, sí puede ser un avance, se extirpan los ganglios y puede ser que el melanoma ya se haya ido por vía hematógena, ¿no? Pero bueno, ante la sobrevida, ante la evidencia de que sí puede mejorar la sobrevida, algunos estudios lo demuestran otros, ¿no? Pero bueno, ante la duda cuando hay un paciente que tiene esta posibilidad de tener cáncer metastásico, pues lo que queremos es obtener el mayor beneficio y si se tiene que hacer el ganglio sentinela, pues se hace, ¿no? Aunque podemos saber que existen otras vías de diseminación, se lo explica al paciente que, bueno, es una herramienta que nos puede ayudar a averiguar si hay metástasis ganglionares y eso puede mejorar el pronóstico. Pero bueno, no es que si se hace ganglio sentinela y se encuentran micrometastasis de melanoma se extirpen, el paciente está excluido de tener melanoma en otros sitios. De hecho, tiene muy, la sobrevida disminuye mucho cuando encontramos el melanoma ya en ganglio, ¿no? Eso, la sobrevida a cinco años es muy baja. Por ejemplo, doctora, de las dos clasificaciones que nos describió para medir el melanoma, ¿cuál es la importancia? A ver, dígame, por ejemplo, la medición de Preslow ¿en qué se basa? Ah, bueno, mide el grado de invasión, o sea, si hay un desde un milímetro y también nos ayuda para el tratamiento, para la exéresis quirúrgica, o sea, nos mide qué tan, o sea, qué tanta invasión a la epidermis hay. Ese es justo lo que quiero preguntarle. ¿Cuánto mide la piel, doctora, en promedio? O sí, o alguien que me quiera contestar. era creo que de 0.4 a 1 milímetro. No, ¿cuánto mide la piel en promedio? A ver, otra vez, dígame, ¿por qué no lo escuché? Bien. Bueno, según que el grado será de 0.4 a 1.5 milímetros. Bueno, puede llegar a medir hasta 2 milímetros en las partes de piel muy gruesa, pero sí, más o menos es el espesor. 0.4 mide en los párpados, la piel más delgada, genitales, párpados, genitales, la piel es muy delgada que puede medir entre la epidermis y la dermis, a eso nos referimos, hasta su contacto con el tejido solar subcutáneo, el espesor de la piel. Entonces, si estamos hablando de ese espesor, las mediciones que hacemos de Breslow y Clark, ¿para qué nos sirven, doctora? Puede ser también para el crecimiento del tumor, que sí es, o sea, como les habíamos mencionado que si era vertical, pues es que invadía más a las capas, pues había más riesgo de metástasis. Ajá, sí, sí, tiene la idea, pero no me la define bien. Aquí lo que le estoy preguntando es, cuando el melanoma está fuera del epidermis, es decir, cuando mide más de un milímetro de espesor, para eso son las mediciones de Breslow y Clark, realmente la sobrevida empieza a disminuir, por eso es muy importante, no es que yo les esté pidiendo que memoricen cosas que no sirven para nada, al contrario, estoy tratando de que entiendan por qué el melanoma puede, en primer lugar, se extiende tan rápido y por qué se dan esas clasificaciones. Entonces, más o menos el grosor de la piel es dos milímetros en las partes más gruesas y punto cuatro en las partes más delgadas. Entonces, en sí se considera que cuando mide más de un milímetro de espesor, que es más o menos lo que puede medir la epidermis en promedio, ya no estamos hablando de un melanoma in situ, estamos hablando de un melanoma invasor que ya está teniendo progresión vertical, exactamente esta progresión vertical, ¿se recuerdan los melanocitos anatómicamente donde están, doctora, en qué parte de la piel se le localizan los melanocitos? En la epidermis, pero pueden llegar incluso a estar hasta la capa basal, bueno, sus prolongaciones. Bueno, más bien se localizan en la capa basal del epidermis, nada más viven ahí, acuérdense que cuando vimos la anatomía, los melanocitos se localizan anatómicamente en la capa basal, por cada 10 queratinocitos hay un melanocito y lo que se extiende entre el epidermis son las dendritas, porque son células dendríticas que van extendiendo sus progresos prolongaciones citoplasmáticas a través del epidermis, ¿ok? Entonces, los melanocitos están en la capa basal y no deben de estar localizados en otra zona. Cuando existe melanoma puede existir diseminación superficial, que es decir, se extiende primero a través de la epidermis, pero de repente empieza a tener un crecimiento vertical y eso es lo que medimos con Breslow y Clark. Cuando rebasa un milímetro de espesor que sobrepasa la epidermis, ya no estamos hablando de un melanoma in situ, estamos hablando de un melanoma invasor con crecimiento vertical y el nivel de Clark precisamente nos habla de eso, en qué capa de la piel, ya no en milímetros, sino en las capas de la piel. Clark 1 es un melanoma in situ, es decir, está en la epidermis, el Clark 2 puede estar en la dermis papilar y así vamos hasta el nivel 4 o 5 de Clark, hasta el tejido solar subcutáneo. Entonces, realmente el pronóstico depende de esto, la sobrevida disminuye a partir de las capas que está invadiendo el melanoma. La sobrevida 5 años del tumor, de un melanoma con Breslow 4, ¿de cuánto es? Creo que ahí lo puso él. Si quiere, ponga la pantallita para que lo repasemos. Del. Sí, la podemos tener, compartir la pantalla del. Sí, aquí está. Ah, sí, ya vi que está en proceso, gracias. Exacto, entonces, aquí es muy importante la, bueno, usted tiene aquí sobrevida a 5 y 10 años, exactamente. Entonces, como podemos ver de acuerdo a los estadios o nivel Breslow y Clark, lo que llaman riesgo bajo, melanoma in situ, menos de un milímetro de espesor, la sobrevida a 5 años pues es el 97% y así va disminuyendo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un melanoma de riesgo alto, es decir, que ya está tejido celular subcutáneo, la sobrevida pues no se empieza a disminuir, aquí ya vemos que de acuerdo a los estadios 3 y 4, pues realmente la sobrevida a 5 años es muy poca, ¿no? Ahí dice, supongo, 15 a 20 meses, ¿no? No sé, la verdad. 15 a 20 ¿qué es, doctora? Porque dice años, pues no. aquí estamos viendo en el porcentaje, ¿no? Eso es para mí un poco confuso, pero bueno. Se supone, por ejemplo, en estadio 3C, la sobrevida en porcentaje a 5 años es el 40%, o sea, el 60% de las personas que tienen estadio se mueren, ¿ok? Entonces, realmente esto es muy, muy determinante para el pronóstico, por lo tanto, tomar la biopsia de un melanoma es muy, muy importante. A ver, pónganos una foto de cualquier variante clínica, vamos a revisar. A ver, una que no sea dermatoscopía, ahorita vemos la dermatoscopía. Otra anterior, porque esas son como dice que son las cosas raras, ¿no? Bueno, ok, esta. Bueno, ok. El que llamamos melanoma de extensión superficial, la foto de en medio. Este tipo de melanomas pueden ser muy, pues sí, clínicamente, a veces son difíciles de diagnosticar porque se pueden confundir con queratosis seborreicas, con carcinomas vasocelular superficiales. Entonces, aquí es muy importante, es determinante, pues, tomar la biopsia. El carcinoma de, perdón, el melanoma de extensión superficial se presenta más que nada en lesiones fotoexpuestas, a veces son de crecimiento un poquito más lento, pero bueno, finalmente es melanoma y hay que tratarlo como tal, se toma la biopsia y de acuerdo al estadio se hace el tratamiento. El melanoma léntigo maligno, así se llama, el que está arriba, es muy típico de personas de edad avanzada. Generalmente se presenta en personas de 70, 80 años en donde los léntigos solares han estado presentes por muchísimos años y se sigue exponiendo esa piel a la radiación y puede entonces tornarse en un melanoma. Léntigo maligno melanoma, el procedimiento pues es el mismo, se toma una biopsia de la zona que esté más pigmentada y se envía a estadificación, a patología. Ahora aquí los melanomas que se encuentran en la cara a veces el reto terapéutico más que nada es la extirpación completa. Aquí en esta localización de mejilla bueno pues es relativamente pues buena ya que se hace la cirugía ahí. Recordando que el margen de extirpación de los melanomas in situ ¿de cuánto es doctor? ¿Cuánto le debemos de dar de margen de extirpación a un melanoma in situ? Era menor a un centímetro. Más bien mayor a un centímetro o sea si tomamos en cuenta si ya la foto número uno que dice léntigo maligno ¿no? La de hasta arriba le tomamos la biopsia y nos dice si es un léntigo maligno a toda esa mancha le damos un centímetro de margen imagínense qué defecto nos queda es un defecto muy grande en donde hay que hacer una cirugía reconstructiva pues sí importante ¿no? Entonces realmente a veces no solamente es el estadificar y aunque no salga el melanoma in situ realmente la parte anatómica en donde está puede ser un problema lo mismo que decíamos en el cáncer vasocelular si tenemos este tumor en la nariz en el dorso de la nariz en el ala nasal este y ahí este pues realmente quitarle un centímetro de margen pues le vamos a quitar la mitad de la nariz o prácticamente toda la nariz ¿no? Entonces eso también puede ser un reto terapéutico importante y nos va a dejar una desfiguración pues sí también notable ¿no? Aparte del riesgo de perder la vida bueno a ver pásame la siguiente diapositiva quería enfatizar algo de ahí también que nos presentó doctora este sería como el melanoma nodular el más este clásico o a ver si dice melanoma nodular ahí no alcanzo a ver doctor sí es el melanoma nodular ah bueno del melanoma medular perdón nodular cabe enfatizar que a veces no se originan de ninguna lesión previa a veces son melanomas de crecimiento son melanomas desde el inicio no tienen ninguna lesión que los anteceda entonces empieza a crecer un nódulo negruzco y es melanoma desde el principio bueno entonces eso también hay que tomarlo en cuenta no todos los melanomas se desarrollan a partir de una lesión pigmentada previa esta variante nodular se puede presentar así de nuevo a ver la siguiente diapositiva o la siguiente no quería ver la presentación de la uña donde está el melanoma de la uña bueno está bien en lo que aparece vamos platicando el melanoma acral antiginoso si en alguna bibliografía mexicana dice que es uno es el tumor más el melanoma más frecuente en realidad ahí está es el de la uña es el de la uña ahorita vamos a enfatizar algunos síntomas en realidad el melanoma acral antiginoso que se presenta en uñas palmas y plantas realmente es importante tomar en cuenta que nuestro país sí tiene una incidencia mucho más alta que en otras regiones del mundo y aquí ¿qué función tiene la radiación ultravioleta doctora? pues nada porque nunca tenemos los pies expuestos ni las uñas y realmente en las plantas pues nunca da el sol ni aunque hay aunque existe alguna quemadura solar así no es un antecedente importante la radiación en nuestro país con nuestra piel oscura los principales factores son los genéticos no es como en Australia donde la mayoría de la población es rubia caucásica pelirroja y ahí la radiación solar es un factor determinante aparte de la genética en México en nuestro país parece que la genética es lo más determinante independientemente de la radiación ultravioleta por eso palmas plantas y uñas puede ser un sitio anatómico muy pero muy frecuente aquí lo que vamos a hacer es examinar adecuadamente las uñas no todas las uñas negras son hongos doctores eso sí quiero que se lo recuerden siempre ok las uñas negras no siempre son hongos ya vimos que si hay infecciones micóticas como la candidiasis incluso bacterianas como las pseudomonas que nos dan una coloración oscura negruzca algunas tiñas como hay unos hongos negros hay onicomicosis por tricofitos que son oscuros ok bueno esas son unas infecciones eso es lo más común pero resulta que no todos son hongos y que algunas pigmentaciones en las uñas pueden ser un tumor maligno que se llama melanoma como lo que estoy viendo estamos viendo aquí en la foto y es muy importante esto que se llama signo de hodginson que es como una mancha de tinta que se extiende alrededor de la uña que está densamente pigmentada y aparte está destruida esa uña o sea esa uña tiene ahí una distrofia es decir está toda irregular está engrosada está pigmentada y esto es resultado de la invasión tumoral no solo no una no una micosis ahí puede ser que sí tenga micosis pero lo que estamos viendo predominantemente es una destrucción tumoral es decir esta pigmentación oscura es un melanoma que se está extendiendo por toda esa zona si me hubiera gustado ver una una cosa que se llama melanoniquia o la estas rayitas negras en las uñas que hay que vigilarlas estrechamente porque si se ensanchan o empiezan a tener esta este signo de hotchinson es decir que el pigmento se extiende hacia las partes cutáneas entonces ya empezamos a sospechar de una lesión maligna y de un melanoma de que hay que tomar biopsia de la uña se toma biopsia doctores también de la matriz sobre todo o de la zona que esté pigmentada y ahí estadificamos nuestro melanoma entonces en nuestro país la forma acral lentiginosa es muy frecuente hasta el momento es indeterminado si es la si es el tumor melanoma más frecuente en México parece que entre el nodular y el acral lentiginoso ahí siempre están en competencia en primer lugar con la forma clínica en nuestro país porque hay estadísticas del INCAN que dicen que es la forma nodular y hay otras estadísticas de los centros dermatológicos donde dice que el acral lentiginoso es más frecuente pero bueno entonces esas son las las cosas relevantes que en nuestro país palmas plantas uñas ahí es donde se puede asentar y este tipo de tumores frecuente en pieles oscuras como las morenas como nosotros y las pieles negras porque a los personas negras también pueden tener melanoma de hecho bueno aquí les voy a este otra otra celebridad que tenía algo de la piel este esta persona Bob Marley el jamaiquino él murió de melanoma antes de 40 años y tenía un melanoma también parece que acral lentiginoso o sea las personas de piel negra no están exentas de tener melanoma aunque la piel sea densamente pigmentada y se proteja contra los rayos del sol bueno eso es muy diferente a la biología comportamiento de los melanocitos ok luego en la en la foto que nos está presentando en la parte inferior el melanoma de las mucosas también es muy relevante ya que también se puede presentar como manchas negras en encías paladar en la lengua y en genitales entonces ahí sí la verdad en cavidad oral a veces lo lo diagnosticamos bien rápido pero en genitales sobre todo en genitales femeninos es muy difícil estar examinando los nevos que están ahí alguna pigmentación o bien las pacientes se dan cuenta muy tarde de que tienen este melanoma entonces es muy difícil detectarlo en etapas tempranas cuando se pone en genitales de que otros órganos puede venir el melanoma doctora ya nos lo puso nos lo puso ahí en su presentación pero de que otros órganos puede venir el melanoma o sea no solo está en la piel donde más en los ojos también ah en la patina y donde más en las mucosas bueno en todas las mucosas en la conjuntiva anorectal también y en genitales como mencioné sí también en meninges en retina como ya habíamos comentado en conjuntiva y también en el sistema digestivo se ha encontrado a veces ocurre que hay metástasis de melanoma pues de eso fallece el paciente se encuentra un tumor no sé en pulmones y nunca se sabe el primario ahí también es otro tipo de melanoma que así se llama melanoma metastásico con primario desconocido se puede se cree que se origina en órganos internos pero realmente también hay lesiones cutáneas que desaparecen completamente por este fenómeno de regresión entonces es una mancha que tiende a desaparecer y pues de repente ya tiene metástasis el paciente y es melanoma entonces la verdad la verdad el melanoma es una enfermedad aterradora los melanomas amelánicos pues igual son muy difíciles de diagnosticar como vemos aquí se ven como placas rojizas que pueden tener alguna huella de pigmento por algún lado y pues en realidad es un melanoma y la sospecha clínica también es pues aquí lo que les diría es que se ve como una placa tumoral un nódulo que no está pigmentado pues siempre hay que mandar la patología no o sea no no hay que decir hay una cosa que quién sabe la voy a tirar o sea la voy a extirpar la voy a tirar pues no nunca hagan eso o sea siempre estar enfocados en la especialidad correcta es decir enviarlo a la especialidad si no estamos a mano o si nosotros lo estamos haciendo como una biopsia diagnóstica pues eso es mandar la patología con las técnicas correctas para que se pueda hacer un diagnóstico de preferencia pues temprano y adecuado bueno entonces ¿alguien tiene alguna duda? yo doctora ¿estas lesiones pueden ser dolorosas o depende del tipo? no doctora como ya habíamos platicado antes de los tumores cutáneos ninguna es dolorosa desafortunadamente siempre son asintomáticas en las uñas en la piel en las cosas realmente no da ningún síntoma solamente es un crecimiento tumoral que se puede ulcerar y el sangrado es lo que nos avisa y bueno pues obviamente la mancha negra que progresa que va cambiando eso es lo que notan los pacientes yo tengo otra duda ¿sí? por ejemplo en el caso del tratamiento nos decía mi compañera que pues era quirúrgico pero para los pacientes que no quisieran el tratamiento quirúrgico o que como decía que no tenían la posibilidad de ese tratamiento entonces ahí ¿cuál es la calidad de vida y pues de sobrevivencia del paciente? no pues digo no me imagino en qué contexto un paciente no quiere hacer tratamiento más bien estos tumores son radiorresistentes y quimiorresistentes o sea no hay ninguna quimioterapia ni radioterapia que nos pueda ayudar con el melanoma ya se ha tratado de estudiar por qué son quimio y radiorresistentes y pues parece que los factores genéticos como vimos específicamente ciertos genes tienen esa capacidad de ser resistentes a la quimioterapia y a la radioterapia entonces más bien hay pacientes que están fuera de tratamiento porque el tumor ya está metastásico o sea realmente se les da a veces interferón a veces algún tipo de quimioterapia que aumenta la sobrevida pero en un par de meses fuera de eso nunca se ha avanzado en los tumores para hacer algún tratamiento de radioterapia o quimioterapia y pues bueno los tumores metastásicos finalmente la calidad de vida es mala realmente como veíamos la sobrevida se va acortando y la verdad es que si aquí en el hospital veo pacientes porque miren los dermatólogos aunque tengamos entrenamiento en dermatología cuando sobrepasa el tumor volviendo a la clasificación histológica cuando el tumor sobrepasa el nivel epidérmico o ya no es in situ ya no es campo del dermatólogo ni del dermatóncólogo porque hay altas posibilidades que este tumor está invadiendo ganglios u otro órgano entonces ese acercamiento o ese tratamiento tiene que ser multidisciplinario y se lo enviamos al cirujano oncólogo y ahí bueno el cirujano oncólogo es el que hace el ganglio centinela la extirpación de un centímetro o más en fin entonces realmente este tumor cuando está sobrepasando la epidermis cuando tiene más de un milímetro de espesor o sea si lo analizamos así cuando un tumor maligno melanoma tiene más de un milímetro de espesor realmente el pronóstico cambia y el tratamiento debe ser por los especialistas implicados de acuerdo a la localización anatómica pero en primera instancia es del cirujano oncólogo ok ya no ya como les mencioné no hay no hay tratamiento de quimioterapia es decir no es campo del oncólogo médico porque pues no tiene no tiene ninguna respuesta a este tipo de tumores ok entonces pues la vida de vida y la sobrevida solamente se queda como una estadística para decirle al paciente bueno su tumor tiene pues tal espesor y el pronóstico es calculado porque tampoco le vamos a decir ya le quedan tres meses de vida o sea aparte eso en primer lugar no se dice simplemente le explicamos que necesita estar en vigilancia estrecha porque hay altas posibilidades de que el tumor se haya ido a otros órganos entonces pues así se maneja o sea estamos vigilando cada mes cada tres meses haciendo estudios de extensión y haciendo el tratamiento quirúrgico adecuado que es la extirpación completa con el margen de uno a tres centímetros y pues hasta ahí nos quedamos gracias doctora ok ¿alguien más? doctora ¿en México está disponible el tratamiento con anticuerpos? o pues muy caro o anticuerpos ¿qué tipo de anticuerpos? ah bueno pues hace como que fueron tres años este salió el premio Nobel de medicina que precisamente era un tratamiento con anticuerpos era o o no que como no era o no era o fue el nombre pero fue el premio Nobel de hace tres años que precisamente trataban este melanoma pero no acuerdo pues no mira realmente hasta este momento hasta las guías de melanoma que han salido pues el año pasado realmente el tratamiento no estaba estandarizado si entiendo que es como puede decir que cada determinado tiempo surgen avances importantes en el tratamiento del melanoma y esto puede ser pues un principio importante pero no está disponible así como que lo voy a mandar para al instituto de cancerología para hacerle los anticuerpos para darle el tratamiento supongo que son anticuerpos monoclonares la verdad no lo sé este pero hasta el momento hasta el momento no está disponible y no lo tenemos como como una un tratamiento pues ni siquiera cerca de 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 tener la progresión del del melanoma le digo tal vez es un principio importante y tal vez en eso se basen las las terapias pues a futuro no las terapias genéticas las terapias con anticuerpos porque también hay mucho avance en las terapias genéticas para melanoma es decir se se identifica el los pero para eso hay que hacer un un estudio en cada paciente en particular porque no todos los melanomas tienen el mismo genotipo entonces se hace un estudio genético del melanoma en particular del paciente y de acuerdo a eso se hace un tratamiento se fabrica pues se hace un tratamiento contra ese tipo de melanoma genéticamente basado pues para el tipo de melanoma que tiene el paciente también supongo que eso es algo algo de lo que me está platicando eso si es un avance importante pero aquí el problema es ese que no todas las personas tienen el mismo genotipo predominante del melanoma no es igual para todas las personas pero si se tienen avances en ese sentido como les comentaba primero los estudios comenzaron averiguando por qué el melanoma a diferencia de otros tumores es resistente a radioterapia y quimioterapia de diversos orígenes entonces en base a eso se hicieron estudios para saber los genotipos del melanoma y por qué eran en particular quimiorresistentes también puede aplicarse para el cáncer de páncreas por ejemplo que también tiene esta característica de ser quimiorresistente entonces realmente si hay avances en cuanto a los tratamientos sobre todo genéticos de anticuerpos también hay terapia biológica para el melanoma pero en realidad hasta este momento no se ha encontrado un medicamento que se pueda distribuir y aplicar a todas las personas y sea eficaz pero si hay avances en cuanto a los tratamientos genéticos ok gracias bien ¿alguien más? bueno entonces sí por eso les había pedido que estudiaran otra vez la anatomía y fisiología de la piel porque si pues no sabemos dónde están localizados los melanocitos no podemos comprender todo el contexto de esta patología que es frecuente en México frecuente en todo el mundo y es una causa de muerte de tumores cutáneos ahora esta pregunta que me hacían si los tumores de la piel duelen hay unos tumores de piel que sí duelen o sea que si realmente están sus síntomas sus síntomas principales son el dolor si hablamos de los tumores benignos por ejemplo los fibromas las queratosis seborreicas ya vimos que eso eso no duele entonces yo creo que para la próxima clase ¿cuántas clases nos quedan? creo que ya son como cinco nos faltan linfomas cutáneos bueno ahorita revisamos bueno miren les voy a dejar una tarea para el lunes o sea me la mandan por correo más tardar el domingo en la noche pues a las once de la noche ya a la última hora pero es muy fácil no se van a demorar mucho les voy a pedir que revisen cuáles son los tumores de piel que son dolorosos son muy poquitos son como cinco nada más entonces nada más así que en un correo me escriban de hecho hay una nomotecnia de decir cuáles son los tumores dolorosos en la piel porque veo que es una pregunta recurrente que si las queratosis duelen que si el cáncer duelen en realidad los tumores de piel ni benignos ni malignos duelen hay unos tumores específicos que si causan dolor y pues me lo pasan de tarea para el domingo por favor nada más así como se llaman los tumores de piel que duelen cuáles son obviamente bueno entonces les dejo esta tarea y nos vemos el lunes por favor gracias doctora buen fin de semana gracias doctora hasta luego estén bien bye bye gracias Gracias. Gracias. Gracias.